Ernesto Alonso en una estelar telenovela, Lo Blanco y lo Negro. Una fina trama argumental llena de emoción y sorpresa. Con la actuación estelar de Lupita Valesio, Lo Blanco y lo Negro. Un hombre poderoso cuyo pasado lo atormenta. Con la primera figura, Ernesto Alonso. En una historia realista, conmovedora. Lo Blanco y lo Negro. De lunes a viernes a las 8.30 de la noche, por la dinámica Color Visión.